Discos El Papi Moicero Villapéz presenta Una nueva forma de vivir, sentir la música Discos El Papi presenta La mente creativa Inigual a DJ Chaviche Da inicio a la fantasía de The Mix Fórmula I El de este rincón de la comunidad Escucha esta cumbia con mucho sabor La tocan en los bailes con mucha emoción Ya toda la banda la quiere bailar Y con la Fórmula M la pasa a disfrutar El bajo retumba, la conga y el timbal El trompón y la trompeta te invitan a bailar El bajo retumba, la conga y el timbal El trompón y la trompeta te invitan a bailar El sonido de la fervor, la empieza a disfrutar El sonido mercurio, la empieza a disfrutar El sonido janté, la empieza a disfrutar El sonido vértigo, la empieza a disfrutar El original El original La clave del sabor El cafetero Charlie K Charlie K Megamix El original El 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 Esto que yo aquí les cuento sucedió Una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga Villa Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte Refletando el valle redonda, redonda Luego todo el caserío y una alcarabía Con sabor a gaita y empezó la ronda Por dos de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, viene bailando Villa Covadonga Se va escuchando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cuñamba se va escuchando Fórmula M Charlie K Duro con el mix Fórmula M Fórmula M Fórmula M Fórmula M Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó Soy un lobo solitario por culpa de un amor que me dejó Solidario 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 Yo le di mi cariño Le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo No me importa el futuro Un lobo solitario Ese soy yo Vende ese rincón de la cumbia Fórmula Baby Suena la cumbia, la cumbia sonidera Hoy todos tocan, mala virgen morena Suena la cumbia, escúchala ya Virgen morena, virgen del Tepeyá Sonido penumbra, escúchalo Sonido son tres, escúchalo Sensación latina, escúchalo Sonido marbeli, escúchalo Sonido master, escúchalo Sonido caballero, escúchalo Y la fórmula M Uno, dos, tres Más fuerte es el sonido Vende ese rincón de la cumbia Sonido M Por ahí viene bailando mi guambrá Del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá Del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón Van, todos van, todos van A la fiesta de mi patrón Van, todos van, todos van Música 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 Fórmula M Este es el rincón de la cumbia Música 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 Yo quiero un mundo contigo Pero que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal, el destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me canso, no me doy por vencido